cómo obtener las aplicaciones de la play store en el huawei lo primero que vamos a hacer es ingresar a la petal shark una vez dentro de acá para ello vamos a ir a la parte de acá del buscador haces clic y en la parte de cuando dice aplicaciones o aplicativos haces clic estando acá te va a salir todas las aplicaciones que vas a tener que descargar desde lo que sería para huawei en este caso vamos a descargar lo que sería facebook descargamos facebook damos clic en descargar una vez que ya está descargando lo vamos a dejar que se instale en nuestro teléfono correctamente esperemos un momento que se termine la instalación y como ustedes están viendo acá tenemos nuestro aplicativo ya descargado desde lo que sería desde la petal shark para teléfono huawei así de fácil puedes tener todas las aplicaciones de la play es de la play store para teléfono huawei